su regreso a la primera división. Felipe Ruzzi, aquí se dirigió, ahora es árbitro del Huila. Pereira tuvo a Daniel Vélez en la puerta y Bucaramanga a Leonel Rocco. La salida del Deportivo Pereira y su retorno a la... Irán para el Bucaramanga, nada. Otra para el Bucaramanga, pasó cerquita. Lanzamiento libre del Deportivo Pereira. Aquí va Rocco y la tapa, hasta que al fin llega el tanto que marca la diferencia. En los glúteos del jugador del Bucaramanga y Palacios la empuja. Observe cómo cambia la dirección, el hombre del Atlético y de primera Palacios la empuja.